Me lo irás, con las alas vas a volar Hey, Dreamtopia Descubre Barbie Dreamtopia Tú puedes ser lo que quieras ser Hoverboard da Barbie Voar pelo espaço, quanta emoção Explorar as estrelas, que diversão Hoverboard da Barbie Barbie Aventura nas Estrelas DVD já disponível Você pode ser tudo o que quiser De la nueva película Barbie en una aventura espacial Explora el espacio con Barbie Y su gatito popcorn juntos van a volar El universo vamos explorar Y la galaxia, vamos a saltar Es Barbie Aventura Espacial Tu puedes ser lo que quieras ser Barbie Atelier Couleur Apuie y crée Tes robes preferées Laisse parler ton imagination Mets en avant tes talents d'artiste Avec Barbie Atelier Couleur Tu peux être tout ce que tu veux Barbie Cheval de danse On danse tous les deux C'est toujours beaucoup mieux Un, deux, trois Bouge en rythme avec Barbie Et son cheval de danse Et rejoins Barbie dans sa nouvelle aventure À la recherche des chiots Tu peux être tout ce que tu veux Barbie Puppy time Puppy mobile Zipline spin Puppy fun Let's do it again Swim and pup pool Splash, splash, splash Barbie puppy Having a blast Barbie swim and pup pool Ultimate Puppy mobile And other doll packs Each sold separately You can be anything New digital app From AppRipid Barbie Cash Register And choose this Scan now So many stores That you know from Swipe through your app The franchise Sail on team Barbie AppRipid Cash Register Comes with everything you see here iPad not included Sous-titrage ST' 501 Barbie Fashion Fever Gira por aquí Gira por allá Tawny es el mejor A la izquierda A la derecha Hemos ganado Wow Es Barbie Tawny Caballito Tratador Divierte te también Con Tawny en la serie web Barbie Life In the Dream House Hoezer Ik voel een supercool kapsel Haartatoos Die style is echt iets Voor Barbie Ik creëer de beste look Barbie kan alles Barbie Haartattoo Verdwijnt weer met zeep Veo que Tattoo Has pay out Barbie Descubre con Barbie Un mundo de color Deja volar tu imaginación Aplica el color Crea un nuevo estilo Y si los mezclas Es más divertido Barbie Estudio de colores Es Barbie Estudio de colores Tú puedes ser lo que quieras ser Barbie Barbie Una sirena es Nada una y otra vez Burbujas mágicas Tú podrás crear Su cola de sirena Mirada Es Barbie Sirena Burbujas Mágicas Tú puedes ser lo que quieras ser Barbie Starlight Adventure Galaxy Mission Lift off Fly Starlight Adventure Friends with Moo Light up the stars Soar to the moon Barbie Starlight Adventure dolls Each sold separately Barbie Starlight Adventure DVD Available September 5th You can be anything Barbie Princess time Lights and sound Imagination castle bound So much color Rainbow tasting Welcome to DreamTobia Magic Lights and sounds Fly and free Rainbow fantasy For you and me Barbie DreamTobia Passive carriage and dolls Each sold separately Adults a sample You can be anything Barbie Fashionistas Love your love So many choices Off the hook Come on girls Time to play Barbie Fashionistas We do it our way Barbie Fashionistas Barbie Fashionistas dolls And dolls with fashions And other dolls Each sold separately You can be anything Barbie DreamTopia En el reino arco Y ni con sirenas Vas a divertirte Sabilla caramel Irás Con las hadas Vas a volar Hey DreamTopia Descubre Barbie DreamTopia Tú puedes ser Lo que quieras ser Barbie Fashionistas Love your love So many choices Off the hook Come on girls Time to play Barbie Fashionistas We do it our way Barbie Fashionistas Barbie Fashionistas dolls And dolls with fashions And other dolls Each sold separately You can be anything Barbie Find your style Fashionistas in the know Refresh your style From head to toe Try out new looks Play with fashion Set the trend Style with fashion Fashionistas Find your style Barbie Fashionistas dolls And now create your own style magazine Search B-Style Fashion, fashion, fashionistas Mieniaj głowy i styl nowy Zmień swój styl na fashionistas Wymień głowę Wymień, wymień Wymień stroje Wymień, wymień Nowość Barbie Lalki fashionistas Z wymiennymi głowami Teraz w sklepach Smek i dobrych sklepach Z zabawkami Do lalki Dodatkowa głowa Descubre que todo es posible Con el armario de Barbie Busca tu look Con más glamour ¡Qué fashion! Podrás guardar tus vestidos Es genial Es el armario de Barbie Y usa el anillo en el iPhone Y el iPad Diviértete también con el armario En la serie web Barbie Life in the Dream House Which fashionista are you? Are you a girly girl Or an artsy girl Cutie girl Or a sassy girl Are you a wild or glam girl You can collect all six Barbie girl Barbie fashionistas dolls Each sold separately Which fashionista are you? See what happens In the Barbie ultimate closet Make fashion news Four pairs of shoes Four purses Tell me which dress looks the best All three This room for more fashionistas Know what a closet's for Hang it on the rack Hang it on the door Put it on the shelf Put it in the drawer Wow Ultimate closet Dolls and other fashion Each sold separately See what happens When Barbie fashionistas Get ready Get your best look It's just fun Getting ready As it is to go Wow Barbie fashionistas dolls Each sold separately Which fashionista are you? Are you a girly girl Or an artsy girl Cutie girl Or a sassy girl Are you a wild or glam girl You can collect all six Barbie girl Barbie fashionistas dolls Each sold separately Which fashionista are you? Who's ready for a girls weekend? Barbie and her besties Are going tropical And getting their shop on Ooh Love the shoes Wow Ready for a big night out? Fabulous What's Barbie doing next weekend? Any ideas? Barbie fashionistas dolls Each sold separately Wow Wow Csodás lesz most Barbie Lehetsz Freshen 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 Issta Titelt enne Fashionista A medence A medence A fashionista A ruhát Holy Fashionista Divatos Holmi Fashionista Beesiparty Is bárhov A mész The star Vagy A